Arrancamos a las 11 de la mañana con los chicos de San Isidro, que es una orquesta, una banda, todas chiquitos que hacen canciones. Después va a haber teatro para chicos, canciones para chicos, más a la tarde una banda de rock, 15 horas está el desfile. Después del desfile se realiza el sorteo y cerramos con dos bandas de rock más. Vamos a tener algunas calles peatonales. Va a estar Alvarellos, desde Ladislao Martínez a Alvear va a estar Peatonal, el Polo Gastronómico, que es la marca entre Paunero y Eduardo Costa, y también Arenales, entre Alvear y Vicente López. Esas cuadras van a ser peatonales todo el día sábado. Y también tenemos la actividad de Sábados Únicos, que lo promueve Plan D y CAME, que se va a poder encontrar productos con un 40% de descuento.